Partido, bueno, muy, muy, muy complicado, pero ahí va, ahí tiene el señor Leo Messi, va por su balón, su primer hat-trick de la temporada. Esperemos que vengan mucho más, ocasiones 4, goles 3. Maravilloso. Continuemos. Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a bordo chicos, bienvenidos a el quinto episodio de este modo carrera con el Barcelona. Chicos, me encuentro un poco ronco, un poco mal de la garganta, pero ¿qué carajos? Vamos a hacer video, tengo muchas ganas de jugar, tengo muchas ganas de crear un nuevo episodio, ya que le está yendo muchísimo, muchísimo bien. ¿Se dice así? No, no se dice. Muy, muy bien a esta serie chicos, muchos likes, muchos comentarios, llegan muchos suscriptores nuevos gracias a esta serie, así que le estamos dando un poquitín de prioridad. Pero no se preocupen aquellos seguidores del Chelsea porque la vamos a continuar. De hecho, ha sido tanto lo bien que le ha ido a esta serie que he decidido subir videos durante la semana porque me lo piden a través de comentarios y pues quiero complacerlos. Chicos, quiero seguir con la serie que le está dando más empuje al canal en este momento. Está yendo bastante bien y a mí realmente me encanta porque también nos está yendo bien en el fútbol. Chicos, hoy tenemos la tercera, lo que sería la tercera fecha de Champions. Veamos cómo van los grupos. El grupo A tiene al Atlético de Madrid, a las Brujas. Nosotros, junto con el PSV, somos los punteros del grupo B. En el grupo G tendríamos al PSG y a ese otro que está ahí que no sé cómo pronunciarlo, chicos. El Porto, el Schalke para el grupo D. Bayer, Benfica en el grupo E. En el grupo F tenemos al Manchester City, al Hoffenheim. Como líderes, Real Madrid, Roma del grupo G. Manchester United, Valencia, que bien por el Manchester, en el grupo H, chicos. También quiero que vean cómo vamos en la liga. Llevamos 24 puntos seguiditos ahí de cerca por el Real Madrid. Tenemos partidos jugados 9, Real Madrid también 9, el Atlético de Madrid 9 y el Eibar 9. 9, chicos. Estos son los que están hasta el momento, bueno, a la fecha de octubre. Tienen, bueno, asegurado su puesto en Champions, pero bueno, básicamente está empezando. Y hoy tendríamos también partido contra el Real Madrid, como lo pueden ver en pantalla, chicos. Hoy vamos a tener partido de ida y vuelta por Champions y tendremos partido contra el Real Madrid. El partido con Champions es contra el Inter. Tenemos también, creo que por ahí, un partido contra el Atlético de Madrid, no estoy seguro. Y creo que contra el Villarreal o el Valencia. En fin, quédense y lo podrán saber. Ya saben que mis videos son de 5 partidos, así que no se vayan, chicos. Nos vemos en el terreno de juego porque ahí estaré enviando saluditos. Muy bien, chicos, aquí estamos. Ahí tenemos a Nengolan con todavía su peinado. Pero dejemos que suene lindo de la Champions, que sé que nos encanta. Compartirla con ustedes. Habrá un muy buen partido de fútbol. Esa es una garantía. A disfrutarlo vamos todos. Porque hoy juega el Barcelona frente al Inter. Excelente, muchachos. Recuerden que también por ahí se dice que podrían jugar partidos de Champions durante el fin de semana. Eso no me gustaría para nada porque el fin de semana tendríamos ligas. Bien, unos saludos grandes. Daniel 96921 me dice cuando, bueno, en una publicación que pregunté si querían que subiera un video a mitad de semana del Barcelona. Y dijeron que sí. Él dijo que sí. Salúdame, fue lo que dijo también. Joxan Reyes dice, sube el video porque me gusta mucho la serie. Un saludo muy grande a Joxan Reyes. Alfonso López, piden préstamo a Santiago Jiménez del Cruz Azul, por favor. Es muy buen jugador. Ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. Eso me suena. Ahí te envío o te envío un corazoncito, chicos. A todos les estaba enviando un corazoncito. Joaquina Carrillo, la mejor serie. Gracias, Joaquina. DJ Ariel 100. Lo estoy esperando así un montón. Y Tiago Rodríguez. Salúdame, quiero. A Ederson en el Barcelona. Chicos, vamos a darle inicio al fútbol. Ya vieron la alineación. Hoy vamos con el pistolero. A ver qué nos regala el pistolero hoy si nos da buen fútbol. Arthur. Jordi Alba. Partido duro hoy. Muy bien. Central a Jordi. Alguien al cabezazo, por Dios. Y quién fuese alguien. Gol, gol, gol. Arturito Vidal. El chileno que, entre la comunidad de este canal, no es muy, muy bien recibido. Pero creo que me rinde un poco mejor que Busquets. La verdad es eso. Aunque Busquets ya no está en el equipo. Algunos comentarios dijeron que no fue buena idea venderlo. Pero, por Dios, son 88 millones por un jugador que, tal vez, en la vida real juegue su última temporada. No lo sé. Y aquí realmente no estamos hablando de la vida real. Estamos hablando de una serie de YouTube. Si a mí no me gusta cómo jugaba este señor, la cuestión es que sí ha ido. Y la cuestión es que el Rey Arturo nos regala un gol. Un cabezazo perfecto. ¡Uppale! Llega, llega, chicos. El Internacional de Milano. Raquitichis, Raquitichis. ¡Vamos, Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Se salvan! ¡Se salvan! Por poco el pistolero. Le regala el segundo al Barcelona en un contragolpe. ¡Perfecto! Muy bien. Chicos, excelente. Continuemos. Porque este primer tiempo fue bastante bueno. Algunos cambios, chicos. Entra Rafinha. También Marco. Por continuo. Vamos a ver si... Hombre. ¿Sirven estos cambios medianamente buenos? No, son buenos. Todos nuestros cambios son excelentes. Arturito Vidal. ¡Excelente! ¡Vamos, Leo Messi! ¡Leo! 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 ¡Ja, ja! ¡Bien! Gol, gol. ¡Golazo, chicos! ¡Ahí está el pistolero! ¡Una jugada perfecta! ¡Miren qué buena triangulación! Malcom. Lionel Messi. Y por último, el pistolero. El balón fue totalmente... Bueno, el gol fue culpa más bien del portero. Creo que fue gol de portero. La cuestión es que esto nos posiciona muy bien en el grupo. El grupo de Champions. ¡Ay, ay, ay! ¡Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron! ¡Salva, chicos! ¡Qué salvadón! Ter Stegen, que debería estar descansando para su partidazo por liga porque le viene un partido increíble. Miren cómo se salva. ¡Qué locura! Muy bien. Mantiene la valla invicta en este partido. Sergi Roberto al descanso. Semedo. Me pidieron que lo dejara de titular. Pero bueno. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Porque todas maneras tiene bastantes minutos. Final, final, chicos. Nada más. Nos llevamos los tres puntos. ¡Qué locura! Continuemos porque creo que vamos al Santiago Bernabéu. Creo que estamos en casa. No sé. Vamos a verlo. Muy bien, muchachos. El partido es en nuestra casa. No teníamos un presente si íbamos de visitantes. Hoy íbamos de locales. La cuestión es que el clásico del mundo se llevará a cabo justo en este instante. El poderoso equipo blanco. El poderoso Real Madrid que tiene a Kisley Coman ahora mismo en sus filas. Es que bien. Me encanta esa decisión. Muy buena decisión por parte del técnico que tenga ahora mismo este equipo. Vaya, vaya, vaya. Eso es increíble. Nosotros no olviden, chicos, que tenemos una serie con este equipo también. Somos madridistas. Solo que nos gusta complacer a todo el mundo. Y ahora estamos con el Real. Perdón, con el Barça. Luego estaremos con el Chelsea. Luego con el Real, etcétera, etcétera. Vamos a enfrentar este partido de esta manera con Semedo hoy en la cancha, chicos. Paulinho, Rabiot, Rakitic. También tendremos a Coutinho, Dembélé y Messi. No entiendo por qué me cambiaron la posición de Messi. Si Messi va de 9, falso. Chicos, hoy vamos a enfrentar este partido con Messi de 9, falso. Pero ya tengo que acomodar eso porque no entiendo por qué lo cambiaron. Ahí está. Perdón, no es Kinsley Coman. Creí que era Kinsley Coman. Es Álava. Es Álava. Me encanta Álava, chicos. Creí que era Kinsley Coman. La verdad, lo vi de lado y me pareció que era Kinsley Coman. Corrijo, chicos, pero déjenme un segundo. Déjenme un segundo porque no entiendo por qué pasó esto. Se supone que aquí va... Ah, perdón, perdón, perdón. Dembélé va aquí. Messi va de 9, falso. Esta es la alineación con la que vamos a enfrentar este partido. Así que, de esta formación, vamos a darle el explain. Messi, ubícate un poquito porque el clásico del mundo se pone... ¡Qué arde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salvan! Nos salvamos, chicos. Recuerden que vamos con 24 punticos en esta preciosa Liga Santander. Muy bien, excelente. Nos vamos con Coutinho, vamos, Coutinho, Coutinho, Coutinho. ¡Leonel Messi! Disparo al porro. Simplemente, pero... Pilas, pilas, pilas que se acerca. La está tocando bastante bien el Real. La está tocando bastante bien, pero... El fuera de lugar, chicos. De momento, creo que este primer tiempo se va a ir así, en blanco. Porque acaba de terminar y 0 a 0. Complicado. Está jugando bien el Real, hay que reconocerlo. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? No sé, Messi está agotadísimo, chicos, pero imposible sacarlo, ¿no? Está súper, súper agotado. Creo que va a descansar para la próxima fecha porque... Bueno, en este partido no lo podemos sacar, es así de simple. Para que saques fuerzas, Messi, de donde las tengas. ¡Excelente, vamos! ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Se salvan como alcanzan a meter el pie! Chicos, al minuto 64 por poco. Una de las escasas ocasiones que ha tenido el Barcelona. Porque la verdad se ha defendido bastante bien y ha tocado bastante bien el Madrid. ¡Excelente! ¡Vamos, chicos! ¡Por Dios! ¡Vamos, señores del Barcelona! ¿Pero qué están haciendo? Muy bien, Leo Messi. ¡Vamos, Leo, 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 Leo! ¡Se va! ¡Se va la pulga, chicos! ¡La pulga que está agotada! ¡Disparo potente! ¡La pulga que no lo había intentado en este partido! Está agotadísimo, Leo Messi. Está cansadísimo. Final, final. Nada más. Lo dicho, 0 a 0, chicos. Partido patético, pero la verdad era de esperarse, ¿no? Un partido bastante duro. Vamos a continuar. Creo que volvemos a la Champions. ¡De Champions! Muchachos, volvemos. Pero esta vez somos visitantes. Vamos a Italia, chicos. Vamos a visitar a los chicos del Inter. Vamos a ver qué tal le va hoy al Real Madrid. Perdón, verdad, chicos. Lo siento. Vamos a ver qué tal le va hoy al Barcelona. Ahí está. Partidito de Champions. Con esto empezamos a cerrar la fase de grupos. Tendríamos partido contra ellos. Y también tendríamos el último contra el PSV. Yo creo que con el que iniciamos, ¿no? No sé si lo alcancemos a jugar en este video. Porque tenemos cinco partidos. En este momento vamos a ir en el número tres. Así que no te desconectes. Porque hay mucho fútbol. Vamos a ver las alineaciones. Vuelve Messi después de un merecidísimo descanso. Le dimos un par de partidos de descanso. Y ahora vuelve con toda la energía. También. Ah, carajo. He olvidado ponerle la capitanía a Messi. Chicos, lo olvidé. Me lo han pedido mucho a través de comentarios. Lo siento. No entiendo por qué no tiene la capitanía. Y ahí le mostramos. Bien. Veamos cómo nos recibe el Inter. Samir Handanovic. Fabián Delft. Stefan Vandrich. Muy bien. Icardi. Nengolan. Candreva. Perisic. Brozovic. Ramsey. Skinner. Miranda. Varchico. Rose. Y Handanovic. Tiene buen equipo el Inter, la verdad. Nosotros. Capitán Iván Rakitic. Wow. No puedo creer que Iván Rakitic esté capitán. No entiendo por qué. Coutinho Suárez. Messi. Vidal Rakitic. Rabiot. Lenglet. Semedo. Está lesionado un Titi. Y también Delay. Chilichen. Chicos. Una lesión grave. Tienen estos dos defensas centrales. Uno va por dos meses y el otro va por cinco semanas. Poco más. Excelente. Nos fuimos. Ahora sí, chicos. Sergi Roberto. Sergi Roberto. Ay. Creí que había sido un golazo de Rakitic. Wow. Qué bien le pegó. Miren. Con la parte exterior del pie. Y por poco le pega a su compañero. No. Se fue bastante lejos. Pues creí que ya estaba más cerca. Un golazo. Ay. Lo salvamos. Lo salvamos. Vamos Coutinho. 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 Minuto 39. Adelante 1 por 0. Chicos. Es genial. Es simplemente genial porque con esto nos posicionamos mucho mejor. De hecho, seguimos como punteros en el grupo. Final del primer tiempo, chicos. Un poco complicada la situa de Lionel Messi. Está haciendo un gran partido, pero ya llevamos varios minutos sin ver un gol del mejor del mundo. Entonces, bueno, tenemos que solucionar eso, supongo yo. Pues lo que piensa al menos Lionel Messi. Arturo Vidal de prueba de media distancia y ¡dentra! ¡Ay, no! ¿Qué pasa con Vandanovic? Si es de los mejores del mundo. ¿Ah? Claro, le pegaste desde lejos. Miren esto. Leo Messi iniciando la jugada. Bonita jugada. Miren cómo se perfila. Un izquiernazo. Impecable. Para el 2 por 0. Con esto. Los catalanes se van muy, muy felices. Al menos a enfrentar su próximo partido de liga. Chicos, Gabriel Jesús. Entra porque no le hemos dado minutos en este episodio. ¡Ay, muy bien! Falta. Entra. También chicos de Mbélé a sustituir. A Coutinho. Y también vamos a darle minutos a Malcom. Así que Lionel Messi a descansar. Porque ya creo que el partido está casi asegurado. Y no vamos a maltratarlo más. ¡Upale! Final, final chicos. Nada más. ¡Victoria! ¡Excelente! Los golpeamos de allá. Y los golpeamos acá muchachos. ¡Excelente! ¡Continuemos! ¡Partidazo! ¡Partidazo para hoy chicos! Vamos a enfrentar a... Bueno, en el Wanda Metropolitano. Al poderoso Atlético de Madrid. A los chicos del Cholo Simeone. Diego Costa preparado. Y el Barcelona también obviamente. Bueno, vamos a darle el x-play a esto muchachos. No dejen ver las alineaciones. Porque tenemos prisa. Bueno, Lionel Messi. Obviamente en el titular. Hoy va Gabriel Jesús. También tenemos a Rakitic. Rabiot está lesionado. Entonces descansa hoy. Siguen, siguen lesionados algunos de nuestros grandes defensas. Miren qué buen balón filtrado para... Coutinho, 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 Coutinho. No puede ser. ¡No puede ser! Qué locura. Mal jugado. Mal, mal jugado por parte del Barcelona. Tuvimos la oportunidad de hacer el primer gol gracias a ese balón filtrado. Por ordenar el rival. Muy bien. Muy bien. ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Artrú, Renato! ¡Ay, por Dios! El brasileño, chicos. Ahí está. ¡Qué buen gol, muchachos! ¡Qué disparo impecable! Tiro de calidad. Al mejor estilo de Leo Messi. Bueno, creo que Leo Messi le pega con la otra, ¿no? En la izquierda. Pero miren qué buen disparo, chicos. Analicen la jugada. Lo dejan rematar y creen que va a meter el balón. ¿Cómo lo va a meter? Mentiras. Oh, Black. No eres nada ante ese disparo, chicos. Creo que me equivoqué. Rabiot se está jugando. De que estaba lesionado. Pero bien. En fin. Está jugando y estamos ganando partido liguero. La liga se pone interesante para el Barcelona. ¡Vamos, vamos, 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 Leo Messi! ¡Vamos, Leo Messi! ¡Muy bien, Leo Messi! ¡Muy bien, Leo Messi! Final del primer tiempo. Uno por cero, chicos. Se puso algo aburrida la cosa. La verdad. El partido perdió sentido en cierto momento. Lionel Messi, hombre. Completando más o menos cuatro fechas sin hacer un bendito gol. No sé qué pasó. Esa gran actuación contra el bueno Valencia. No sé. ¿Qué pasó, chicos? Aquí va el mejor del mundo. Un poco opaco. Opaco. Centre. Centre. Miren qué buena patada voladora. Por Dios. De Gabriel Jesús. Qué buena patada voladora. ¡Pilas, pilas, pilas, pilas! ¡Gelson! ¡Gelson! ¡Ay! ¡Por poco, chicos! ¡Por poco! ¿Ah? Casi lo arruina. ¡Arthur! Por poco lo tapa a Oblak, chicos. Esa es la triste realidad. Una buena individualidad de Coutinho. Vean esto. Cómo se escapa por la banda izquierda. Ahí va. Y perfecto. Pero no alcanzó. Qué bien, chicos. Leo Messi al descanso. ¿Por qué? Porque está agotadísimo. Y la verdad, no nos está regalando el golecito. Que no es por eso. Porque está de todas maneras haciendo bastante bien las cosas. Pero no lo vamos a agotar. La verdad, no lo vamos a agotar. Va a ser miedo. ¡Ay! ¡No, no, 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 no. ¡Ay! ¡Se salva, chicos! Muy bien Ter Stegen. El remate perfecto. Pero Ter Stegen ahí. Miren qué jugadón se hizo. ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! Pero muy bien atajado, perdón, por Ter Stegen. Chicos, 2 por 0. Vamos a nuestro último partido de esta... Bueno, de este video. Fue un partido ganado, pero no... No, pues con el suficiente mérito que quisiéramos, ¿no? ¡Continuemos! Muy bien, chicos. Último partido de esta fase de grupos de la Champions League. Este sería el número 6, básicamente. Y vamos a enfrentar al equipo con el que, obviamente, iniciamos al PSV. Ese PSV que tiene jugadores muy, muy buenos. Estamos hablando del Chucky, que de pronto en el futuro podría llegar. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos si el Chucky llegue aquí o al Chelsea. O, no sé, algún lugar pueda llegar, chicos. Quiero decirles que estén muy atentos a la serie con el Chelsea, que va a continuar. Le hemos dado mucho protagonismo al Barcelona, pues porque es la serie que ahora mismo están apoyando muchísimo. Están pidiéndola y, pues obvio, ustedes son los que mandan. Los números son los que mandan. Pero, bueno, se supone que el día de hoy, en que se está subiendo este video, se debió haber subido un video que subía a mitad de semana. En el cual decía que hoy íbamos a tener Chelsea. Al fin, no lo tuvimos. Pero mañana, domingo, con muchísimo gusto, vamos a tener el Chelsea. Sí, de hecho, ya tengo preparado el video. Muchachos, vamos entonces a darle el X-Play al último partido de este video, el número 5. Veamos cómo nos recibe el PSB. No los voy a mencionar, ya que no sé pronunciar estos nombres. Algunos de ellos, ¿no? Dice Romero, Bergogló, Lozano, Pereiro, Hendricks, Gutiérrez, Schwab, Bergogló, Dombrédua y Angelino. RUM en el arco. Más o menos esa es mi pronunciación en holandés. Creo que fácil definir. Barcelona. Ahí está, Matis Delay regresa después de un largo periodo de defenderlo de una manera en la que tengan una lesión. Ya hoy lo tenemos nuevamente, chicos. Matis Delay, Lenglet, Roberto Alba, Sillygens, Paulinho, Rafinha, Vidal, Suárez, Dembele, Messi. Messi, 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 chicos. Next play. Atentos. No se pierdan. Modo carrera con Chelsea, que va bien en la liga, pero complicado en la Champions. Excelente. Vamos, Leo Messi. Vamos, Leo Messi. Vamos, Leo Messi. Vamos, Suárez, Suárez, Suárez. Disparo potente. Gol. Gol, 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 chicos. Ahí vamos con un poco de DAP. Ay, qué bien. Un pase que se suponía debería ser para Leonel Messi. Y miren quién se lo lleva. Hoy estamos en la casa del PSV. Se va, se va la lucha. Un disparo potente. Adentro. Gol, chicos. Uno por cero. El PSV sintiendo la furia blaugrana. Messi. Completa 400. 50 minutos. Más o menos 400 minutos, chicos, sin anotar. Eso no debe ser. Hace aquí a goleadora para el mejor del mundo. Arturito Vidal. Arturito Vidal, chicos. Un balón perfecto para, para. Dembélé, 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 Dembélé. Leo Messi. Por fin. Por fin. Nos regalas un gol, Leo Messi. Por fin. Dios. 400 minutos, chicos. Tal vez más, tal vez menos. La cuestión es que eran muchos. Sin anotar el mejor del mundo. Ya lo extrañaban todos. Que aquí tuvo la oportunidad. Y no la desaprovechó. Seguimos sin ponerle el maldito brazalete de Capitán. Escúseme, chicos. Para el próximo episodio ya lo veremos. Yo sé que quieren a Messi, Capitán, porque Messi se lo merece. Pero lo he olvidado. La verdad lo he olvidado. Se ve que tiene el gol. Se ha acabado el ataque. También se ha acabado el primer tiempo. Messi vuelve a, bueno, la lista de goleadores. Bueno, digamos que aparece por ahí, chicos. Esperemos que, hombre, nos regale más goles este partido. Ya que se encuentra emocionante. Muy bien. Muy bien, la pulguita. Muy bien, la pulguita, la pulguita, la pulguita, la pulguita. Bien. Una nueva oportunidad en ataque para el Arce. Suárez. Excelente. Buen pase filtrado de Messi y Suárez sin pensarlo demasiado. Chuta. Excelente. Nos vamos. Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi. Disparo por poco. Leónel Messi dice, no lo puedo creer. Piden que lo cambien. Pero mire, se va por milésimas. Vamos, Messi. Vamos, Messi. ¡Messi! Sí, qué golazo. Un poco de dab, chicos. Un poco de dab. Ahí está Lionel Messi. Messi. ¡Por Dios! Recupera increíble. Entra Gabriel Jesús, chicos. Al descanso Suárez, que bueno, también hizo su golecito hoy. Tenemos que un delantero más haga un gol. Irving Lozano. Final, final, chicos. No da más. Impactante victoria 3 por 0. Con esto también finalizamos el video. Yo espero que les haya gustado. Espero que lo comenten. Dejen un poderoso like. También me gustaría que me dijeran a dónde quieren que enviemos a ese señor. Ese señor tendría un futuro en algún equipo, chicos. En algún equipo del mundo tendría un mejor futuro que en el PSV. Ahí está. La estrella de esta noche. Tres ocasiones, dos goles. Excelente. Nos vemos en el próximo, chicos. Mañana, modo carrera Chelsea. Pero esta vez, sí es en serio. Adiós. Adiós.